Nunca saberé como tu alma ha encendido mi noche Nunca saberé del milagro de amor que ha nacido por ti Nunca saberé por qué siento tu pulso en mis velas Nunca saberé en qué viento llegó este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Y así he entendido por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el cielo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí y así el día vendrá Y amanece por ti la luna de miel Nunca saberé qué misterio nos trae esta noche Nunca saberé cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos por siempre Ya siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Y es que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí y así el día vendrá Y amanece por ti la luna de miel Luna de miel